Contento por la manera que me recibieron todos mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente de la institución, la verdad, me han hecho sentir como en casa y por más que estoy hace muy pocos días, me di cuenta de que hay un gran grupo y muy buenas personas trabajando para NECATSA y muy contento por eso. Sí, no, por supuesto, acá estamos todos para competir por un lugar, obviamente llego ya con el torneo empezado y todavía el campeonato en Uruguay no había empezado, no he tenido partidos, no he tenido continuidad, pero no, vine a trabajar, a demostrar día a día que el profe puede contar conmigo y bueno, eso es lo que voy a tratar de demostrar de aquí en adelante. No, creo que acá creo que todos los equipos, ninguno está a salvo de ese problema que es el descenso, pero he visto el partido con Tijuana, veo todos los días cómo entrenan mis compañeros y la verdad, tengo la confianza y casi la certeza de que el equipo va a juntar los puntos para no descender y para ir logrando objetivo a objetivo. Y mi expectativa aquí es de venir, de entrenar día a día, de mejorar día a día, de crecer como futbolista y de poder pelearle un puesto hoy día a mis compañeros. Vengo, como te digo, vengo a entrenar día a día, a tratar de ganarme un lugar y bueno, después estará en el profe decidir qué compañeros juegan o no. La verdad, un complejo deportivo muy lindo, la gente que trabaja acá me han tratado de maravilla, entonces la verdad estoy muy contento.